Les habla el profesor Lustau. Si están frente a esta universidad, significa que ha llegado el momento. He dedicado años de estudio para alcanzar lo que la humanidad ha anhelado desde tiempos inmemoriales, pero no podía permitir que quedara al alcance de cualquiera. Ahora, tenéis que demostrar que sois un verdadero equipo, y sólo así conseguiréis alcanzar algo que hasta ahora nadie ha conseguido. Para ello, tendréis que resolver todos los enigmas que esconde esta antigua universidad, demostrando así que sois dignos de mi gran creación. Muy importante, no toquéis las lámparas de esta universidad. De lo contrario, la oscuridad se cernirá sobre vosotros y jamás podréis conseguir vuestro objetivo. Suerte equipo.